¡Pero chico hermoso! Son las exactamente 11 y 28 minutos de la noche 29 Y acabo de ver una noticia Quiero ver, estuve viendo que se cerrado Y es mi momento de... De redacción No... No, no, no Espera el momento que diga mis cosas Pero la cosa es que estuve viendo y vi las noticias Esto del 10 de febrero De... Y que hay aniversarios Vi... Fiestas Vi todo lo que estaba realizando ¡Horuro! Chicos, me quedo feo Voy a ser más sexy, a ver Eh... Cuídense No, ya Ya, así que... Estaban realizando esto y dije No, tengo que hacer un video Para mi gente de YouTube Que me ve todos los días Cada uno de mis... No, no Es que vamos con el video súper cortito Lo que es que me conozcan Y muchas felicidades, Horuro Que... Se recuerda No sé que se recuerda solamente Pero es algo del 10 de febrero Vamos a ver que se recuerda 10 de febrero Aquí en Bolivia Por like Vamos La gesta libertaria Españoles el 10 de febrero de 1781 A causa de la rivalidad que había en la vía entre los europeos Por un lado, los criollos y los mesticios por el otro En 1781 El Cosegimiento de... Oruro Formaba parte de la provincia de Charcas Dentro del villenado del río de la plata Dicha rebelión fue liderizada por el sargento mestizo Sebastián Pagador Corre Corre Chico Estoy... No sé, chico Estoy en confusión No, chico Termino el video Y todo re, re hermoso No, esas son las voces del dog Eh, eh, jeje La cuestión de chico Este de la rebelión de Oruro Es prácticamente bastante Creo que ya no hay mucho más que decir Va a ver el siguiente video Lo que el compu se alentea mucho Y por eso Tengo que hacer videos de cortitos No, en serio Tratar de eliminar mis cosas Y hacer videos más largos Solo quiero hacer felicidades Me extendí mucho Así que Felicidades, Oruro Y... Vamos con la parte final ¡Felicidades, Oruro! ¡Un año más de revolución! ¡Like! Cuidemos a los animalitos Porque son los más rakes